Como todos los años y a instancias del entonces Intendente Sergio Massa, hoy estamos ratificando ese compromiso con las manzaneras, agradeciéndole la tarea que realizan en cada uno de los barrios de Tigre, con los sectores más vulnerables. En este caso se trata de una ayuda, un apoyo económico de reconocimiento a la tarea silenciosa que realizan en los barrios más humildes. Una tarea que tiene que ver, en primer lugar, con detectar embarazos tempranos en los barrios más vulnerables y a través de eso hacer un seguimiento para que las condiciones de esos embarazos sean óptimas al momento del parto. También hacer un seguimiento de las mamás con chicos menores de 6 años, chicos que no estén escolarizados todavía, y eso de alguna manera nos permite seguir a la población que tiene que tener mayor esfuerzo por lograr que esté bien, que son nuestros niños. De todas las localidades de Tigre son 1.065 manzaneras, que es muy importante el trabajo social que desarrollan en sus barrios todos los días y que nosotros tenemos que acompañar desde el municipio para que entre todos podamos hacer que cada localidad, que cada comunidad, que cada barrio pueda estar mejor y en especial aquellos que son más vulnerables. El Estado no puede todo, necesitamos tener gestión asociada con todos los actores de la sociedad y esos actores son iglesias evangélicas, parroquias católicas, todos los credos, ONG, Sociedad de Fomento, las manzaneras, por qué no, centros de jurado, en fin, hay un montón de actores sociales que hacen que la ayuda sea entre todos. Por lo tanto, hoy en este humilde acto estamos entregando un reconocimiento más que merecido a nuestras trabajadoras vecinales. Soy de Rincón de Milber y hacemos este trabajo hace más de 16 años y bueno, estamos contentas de que el intendente nos reconozca la labor que hacemos. Es bastante grato para nosotros, porque la mayoría no tiene trabajo y está desocupada, así que creo que es bastante grato para nosotros también, viene bien. Por eso, en el día de hoy, este reconocimiento significa eso, no un reconocimiento a trabajadoras vecinales solidarias, sino también la necesidad que tiene el municipio de ocuparse por los que menos tienen, de ocuparse de los sectores más vulnerables y principalmente de los niños.